Pasaje en mano Cuando ella espera su partida Sin opciones es su única salida A donde vayas sus problemas la esperan Nómada es su nuevo estilo de vida Y maíz de bajos 3.57 sin decir adiós Sacuda el que se cruce Ventejas por su hombre que murió Cuando la vi ella buscaba más problemas Soy menor salgo mañana de las becas Tomo el flechabús hacia las toninas Me enteré que por ahí fue vista Y se va con sus 3.57 sin decir adiós Sacuda el que se cruce Ventejas por su hombre que murió Los ojos de lleno de ira De vuelta, de vuelta en dolor Era su mejor vida Y el nunca nos va a regresar Mariche de bajos 3.57 sin decir adiós Sacuda el que se cruce Ventejas por su hombre que murió Maxwell nunca avisa Quiere su visita Estás en el mismo juego Sus reglas Su infierno Nadie se preocupa por nada Esta noche solo quiere bloquear Sin mirar atrás Sin casualidad El crimen es el precio propensal Venga el 9-11 si quieres la verdad Entre el 9-11 si no puedes más No será la barca Tampoco tu doctor Maxwell Murder viene por vos Maxwell tiene un plan Sabes que te va a encantar Cortarla Antes de comprarla Te enferma Te encanta No se preocupa por nada Esta noche solo quiere bloquear Sin mirar atrás Sin casualidad El crimen es el precio propensal El 9-11 si quieres la verdad El 9-11 si no puedes más No será la barca Tampoco tu doctor Maxwell Murder viene por vos El 9-11 si quieres la verdad El 9-11 si no puedes más No será la barca Tampoco tu doctor Maxwell Murder viene por vos Ya acabó Melancolía, mi vieja amiga, me viene a visitar Melancolía, eres mi amiga, que nunca se va Así nomás Rosario siempre está, donde las líneas se suelen alargar Tengo historias que no creerán, están tatuadas, las llevo a cualquier lugar Hay algo en ti, yo no sé cuá, pero bajo la lluvia no nos va a gustar Y siempre fui, nunca me escondí, pero en Rosario no debí salir Melancolía, mi vieja amiga, me viene a visitar Melancolía, eres mi amiga, que nunca se va Me hago cargo de lo que me hace sentir, sé que corre por tus venas al igual que a mí Desde lo más alto, a una calle sin fin No hay herida, que no enseña a vivir Melancolía, mi vieja amiga, me viene a visitar Melancolía, eres mi amiga, que nunca se va Melancolía, eres mi amiga, que nunca se va Melancolía, eres mi amiga, que nunca se va Perdido en Buenos Aires, el estirido noche Chacales lejos de casa, pero siempre Ahuyentando las ratas El que se duerme pierde los ojos del buitre No hay mariposa que la se no quite Tendrás mi dinero, tendrás más que eso Pero mi corazón quedó en este infierno Melancolía, mi vieja amiga, me viene a visitar Melancolía, eres mi amiga, que nunca se va Todos saben cómo empezar, pero pocos verán el final Freno de mano, en plena subida Vigir siempre fue la salida Muchos misterios se presentarán Cuando libertad es lo que buscas Eceras cuenta que la realidad Se aleja cada vez más Y ya verán Que mi lugar Es acá Se manifiesta la ignorancia Y nos cuesta calmarla Sin equilibrio Solo en el crío Escucha bien lo que digo Si mi nombre te suena a peligro Solo haz lo que te pido El fin del mundo Será el motivo Y creceremos mi amigo Y ya verán Que mi lugar Es acá Que mi lugar Que mi lugar Que mi lugar Siempre que caí me pude levantar Ni los enemigos me llegaron a frenar De lo malo siempre sale alguna verdad Mientras más noches sea más griso brillar Si ser un desastre lo llamarán a Tu perfección del estilo y a un fiel de estar Te reventé mi cabeza contra la pared Tú ya sabes que no va a volver Tú ya sabes que no va a volver Si te ves tirado Sabes que me levantaré Pasarán los años Siempre estaré Si te ves tirado Sabes que me levantaré Sin bajar los brazos Nunca aflojé Fue una elección más que tragedia Nafragué solo en mi demencia Pretende tener todas las respuestas Solo hay una que siempre cuenta Yes Yo que nadie me vea no me tenga en cuenta Un demente en plena decadencia Cerró la puerta y no vio atrás Me clavó el puñal y no la di más Pero siempre tuve a mi cruz Sin pensarlo Se tapó Te reventé mi cabeza contra la pared Tú ya sabes que no va a volver Ella sabe que no va a volver Si te ves tirado Si te ves tirado Sabes que me levantaré Pasarán los años Siempre estaré Si te ves tirado Sabes que me levantaré Sin bajar los años Sin bajar los brazos Nunca aflojé Pero siempre estaré Si te ves tirado Si te ves tirado Sabes que me levantaré Sin bajar los brazos Nunca aflojé Si te ves tirado Sabes que me levantaré Pasarán los años, pero siempre estaré 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 Vamos nena, dame más de eso Quiero que me salven hoy Vamos nena, dame más de eso Quiero que me salven hoy Se escucha un reggae Me llaman desde la habitación Hay una fiesta ahí adentro Y yo sin invitación Escucho gritos Me suenan a que son de amor Esto es solo un Olimpo Mirada sin determinación ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Ella siempre va a estar Para escucharlo cantar Su nombre en las estrellas Pero ella nunca entenderá Es tiempo de partir Las lágrimas le empiezan a ahogar Un abrazo eterno y empieza a contar los días Para volverse a encontrar ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Rubi, 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 so how ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Rubi, 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 so how Con el pecho herido Rubi entiende la situación Sabe bien que no es la única La que le canta esta canción Félix es para siempre Y el final que nunca llegó Besa el eje y le dice una vez más No llores por favor ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Rubi, 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 show how ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Rubi, 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 show how ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? Rubi, 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 show how ¡Gracias! ¡Gracias!